Here we go again, tengo un ritmo tonto Voy detrás de todo, estoy sin como, como Joko En mi cabeza cada vez que se para le pateo la puerta No acepto que me miro al demás, no me mires más Que no quiero hablar, voy a pegar tu cabeza a un yeso Vengo del campo, ahora soy concheto Ah, dídele a ti tal esa Suerte que no eres yo nena, voy detrás, soy natural No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada que ching especial No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada muy especial T-E-A-E-A-B-C-T-E-F-G-H-I-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Y no sé más estar sola porque estuve otra vez, otra vez comprando droga con la tonta ¿Qué dice? Ahora voy a hacer un color porque no sé qué decir No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada que ser especial No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada muy especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video